La importancia del sonido en el cine, análisis de Cloverfield. Como buen latino, gran parte de las películas que he visto han sido por televisión, pirateadas o desde el celular y por eso pocas veces le he dado la importancia al sonido, lo siento mucho. Fue hasta que quise pasar un buen rato divertido con un amigo del colegio llamado Felipe que odiaba ver películas de terror pero aún así las veía. Entonces le dije, hey, vamos al cine. Para su sorpresa era Actividad Paranormal 2, yo no había visto ni siquiera la 1 pero la sorpresa me la llevé yo cuando sonidos salían por detrás mío que hacía que pegara un brinco altísimo y mi amigo Felipe estaba pálido. La verdad nunca pensé que eso era posible a través del sonido en el cine. Me gustó tanto que quedé con las ganas de ver la primera película. Llegué a la casa y busqué en Cuevevana la 1 para luego de un rato quedarme dormido. Definitivamente el juego del sonido es un papel importante de la manera en cómo nos sentimos cuando las vemos. En el caso de Cloverfield veremos una película grabada con un plano desde el punto de vista como si fuera una cámara de video casero que por cierto tiene un buen sistema de grabación de sonido porque el audio era impecable y en ningún momento se le reventó el sonido sorprendente. Me gustó mucho el uso de la música en un segundo plano en las escenas de la fiesta. Pero el juego más importante de estas películas de terror es el dominio del sonido en momentos donde no se ve absolutamente nada pero que por el diseño del sonido somos capaces de imaginar un terrible monstruo. Bueno también está el ejemplo de esta escena donde por varios segundos está en casi negro y que gracias al sonido estamos pegados a la acción de la escena. También aprendí de la peculiar forma de crear la percepción de crisis por medio de silencios cortos luego de un momento explosivo como en esta escena. Siempre me parece divertido imaginar cómo lograron inventar los sonidos de los monstruos. En el caso de Jurassic Park se utilizaron combinaciones de distintos animales como vacas, cerdos y más para generar efectos de dinosaurios vueltos a la vida. Cloverfield es un excelente ejemplo de cómo el sonido puede crear nuevos escenarios en la imaginación del público aún si no muestra lo que promete mostrar. Por cierto, si alguien conoce cómo se llama la cámara que utilizaron para ese excelente sonido ambiente por favor escríbanlo ahí en los comentarios me avisan. Pienso botar los micrófonos que normalmente utilizo porque creo que esa cámara me resolvería bastantes problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!